Uh, watch out people, hoy os traigo una opinión barra review de Sly Cooper 4 que estaréis viendo de fondo con el primer mapa y Bentley, Sly, Murray y el personaje desbloqueable de este nivel. Entonces hay que decir que son 5 episodios, básicamente en este juego, 5 episodios jugables me refiero, con su mundo abierto y demás, con distintas zonas y que en cada episodio vais a encontrar aparte de los personajes principales que son Bentley, Murray, Sly y Carmelita, cada uno con sus ataques diferentes y con sus nuevas cosas y demás, vais a encontrar los antepasados de Sly que son 5, uno por cada episodio, con zonas diferentes, enemigos nuevos y demás. Entonces, por una parte está bien el juego porque, bueno, ha traído una nueva historia, gráficamente pues ya veis que cambia, más adaptado a lo actual, aunque sinceramente me gusta más la gráfica de Playstation 3, de Sly 3, que la del 4, es decir, que yo no la hubiera cambiado a esto que estáis viendo, pero bueno, cambió la compañía, ya no es Souser Punch, ahora es Sansaru Games y, bueno, cambió muchas cosas y demás, pero los gráficos prefiero los de Sly 3, sinceramente me gusta más y decir que estos son mejores gráficos pues no me parece adecuado porque están, entre comillas, más adaptados a Play 3, a 720 y demás, pero cuando pasaron el Sly 3 a versión HD para mí salió un juego en HD que se ve bien y que es, está bien hecho y que es en dibujo bien, ¿no? Este, lo que no me gustó más allá de la gráfica, que sí, que los personajes me parece que están hechos algunos como el culo, pero no tanto la gráfica y los escenarios, sino la movilidad de los personajes, ¿no? Que es a lo que más voy a criticar de este juego, es decir, jugabas en Sly 3 y el personaje hacía un doble salto y se movía como una pluma, ¿no? Era algo bastante bonito de ver, bastante bueno, se movía como una pluma, entonces en este juego pues el doble salto parece que le pesa el culo, ¿verdad? Es como hace el doble salto y hace, ¡ay! Me cuesta girar y gira, entonces no me gustó eso, ¿vale? No me gustó la movilidad. Los ataques finales, ataques finales, este de triángulo cuadrado y ataques que hay nuevos, ¿vale? Este de triángulo cuadrado, sí, triángulo cuadrado de frente o algo así raro, Bueno, ataques nuevos que hay, no me gustaron, no me gustaron porque cuando Sly hace su ataque final es como levanta al tipo, le hace el ataque final y no es para nada, no se puede comparar en nada al 3, es decir, en el 3 tú cogías y lanzabas al tipo en el aire y cogías y ¡boom! hacia el suelo, ¿no? Y en este, cada vez que haces eso, aparece un rótulo de, como una típica exclamación, ¿no? De ¡ouch! ¡pum! y toda esta mierda Y en medio de la pantalla, y es como, estoy haciendo el ataque final y yo lo que veo es unas putas letras que me están ocupando media pantalla Y en serio, no me gusta eso, ¿vale? Entonces, eso pasa mucho y no me gustó, no me gustó, no es algo que me llame Y bueno, ya veis que hay ataques nuevos y demás, y sí, el juego innova, tiene nueva historia, gráfica pues, bah, me gustaba más la del 3 Pero bueno, gráfica más actual, sigue habiendo pues los trajes para Sly, 5 zonas diferentes, igual que el 3 Y bueno, básicamente pues el planeador, ataques nuevos, un disfraz que te permite usar la cámara lenta, no hay los ataques como en el 3 Que usabas la cámara lenta asignando un botón Aquí pues coges un traje y el traje tiene la cámara lenta, bueno, hago un poco de spoiler, pero es que al final no tiene nada que ver con la historia Entonces, no me gustó, es decir, sí, está muy bien, pero no me gustó Sinceramente no, veis que cuando matas a alguien pone plaz plaz y su puta madre y eso no me gustó nada ¿Y qué más destacar? Bueno, aparte de la gráfica y, bueno, los ataques y todo eso La historia no me gustó, ¿vale? Es decir, se entorna parecido al 3 Siempre hay un personaje más principal, enemigo Pero bueno, no voy a hacer spoiler, pero no me gustó tanto Y deja abierto pues una cosa que, bueno, lo que os quiero decir es que probablemente haya el 5, ¿no? Básicamente porque si veis el final de este, pues os dais cuenta de que tiene que haber un 5 Pero bueno, entonces, ¿qué me gustó y qué no me gustó del juego? ¿Qué me gustó? Nueva historia, nuevos personajes Continuación de historia y básicamente, pues, nuevos mapas, nuevos enemigos Y, pues, lo de siempre, ¿no? Básicamente, pues, que hay nuevos ataques y, va Lo típico, ¿no? Que un juego te gusta y dices, pues, está bien que salga otro Otro más, es como, ha salido el 2, pues, salga el 3, salga el 4 y tal Y, bueno, al final, pues, lo mínimo lo ha cumplido, ¿no? Es una nueva historia y demás ¿Qué no me gustó? Aquí sí que voy a ser rajante, ¿no? Es decir, los gráficos no son malos, son gráficos HD 2012, 2013 que salió este juego Sony, Sansaru y todo eso, muy bien Correcto, pero a mí me parecen, vamos a ver ¿Cómo decirlo? Que los gráficos están metidos por el culo, ¿no? Básicamente ¿Por qué digo esto? Es decir, yo el 3 No me gustaba tanto en Play 2 porque tenía sus problemas gráficos Sus típicas sierras, como se llaman, ¿no? Que se veía así como con cortes Y, bueno, salió la versión HD en Play 3 y se ve muy, muy buena Y dijeron, esto es de Sansaru A tomar por culo todo Es decir, nuevos personajes, nuevos modelos Vamos a meter aquí a cuatro bichos raros, ¿no? Y ya está Es decir, los modelos no sé si se los han inventado O no sé qué han hecho Pero es que Sly parece Un apache con la cara aplastada, ¿no? Y Bentley, pues, aún tiene algo Pero Murray ya, es que Murray ya no es Murray Es que parece, la cabeza parece un triángulo, ¿sabes? No sé, no me ha gustado mucho El aspecto gráfico Está en HD, bla, bla Tampoco voy a meterme con eso, pero Lo que no me ha gustado es el diseño, básicamente Si tienes a Westlake, es la hostia Carmelita, que está bien Murray, que está bien ¿Por qué cojones vas a meter? ¿Por qué cojones vas a meter? Unos personajes totalmente nuevos Que A mucha gente no le gustó Es como, parece imbécil Parece no sé qué, ¿sabes? En el 3 no había esas críticas Ni decías nada malo Porque eran unos diseños Buenos, originales Y que al final, pues Te podía gustar o no Pero tenías tres personajes diferentes Y estaban bien hechos Pero es que aquí han hecho una copia barata Y muy simple, ¿no? Entonces no me ha gustado eso Quitando los gráficos Han cogido las sagas Lai Y han dicho, vamos a tirarla a la basura Y vamos a hacer un juego para niños Pero mal hecho, ¿no? ¿Por qué? La música Es la música de Shanzaru Que la verdad tampoco voy a meterlo con la música Pero en Slite 3 era mucho mejor Efectos de sonido Golpes, todo Todo en general era mucho mejor Bueno, la música Y luego, pues La manera de jugabilidad Señores, jugabilidad Cuando yo jugaba un Spiro Un Crash O un propio Slite Tenía jugabilidad Aquí Parece que estoy moviendo Un puto maniquí de hierro Que no sabe saltar bien ¿Sabes? O que los ataques son Efectos especiales Porque Mato a alguien Y me aparece El ¡Pam! No sé qué Y tal ahí Los fuegos artificiales Y su puta madre Y eso es una mierda Yo quiero ver Cómo hace el ataque Cómo salta Cómo se retuerce en el aire Cómo hacía en el 3 Bueno, los que lo jugasteis Ya lo entendéis Y no quiero ver Cómo me pone ahí ¡Pam! ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira! ¡Mira, tío! ¡Primo! ¡Mira! Tengo un juego Que cuando matas a alguien Pone ahí un efecto de Un efecto de este Es de cine Que flipas No, mis cojones, tío Yo no soy un niño De dos años Para conformarme Con esa mierda, ¿no? Entonces No me gustó eso Jugabilidad No me gustó Cómo corre No me gustó Cómo se mueve No me gustó eso No me gustó El sonido No me gustó El diseño De los personajes Por eso No he subido mucho De este juego Al canal Ni siquiera Lo he comprado En Play 3 Lo compré En PS Vita Y es lo mismo Y... Bah En fin La guarida La guarida Pues sí Tienes a Carmelita Siempre Tienes al otro Que tengas en cada nivel Al antepasado La historia tampoco Es súper corta Son 10 horas Más o menos Hay botellas Tesoros Cajas Antifedades Trofeos Etcétera Bah En fin Tienes cosas que hacer Pero Bah No me gustó Modo online Como siempre no hay Y... Bah No sé Es que no sé qué decir Simplemente Eh... Me gustó más jugar Con antepasados Porque son nuevos Y demás Y... Y... Y es que los enemigos Me han durado dos días Si he visto los enemigos Los he matado Y ya me he cansado Ya me he cansado El juego Es como... Una vez ves los ataques Ves las cosas Pues ya te cansas ¿No? A mí me cansó Bastante rápido Este juego No sé si es la edad O no sé qué es Lo jugué un mes Dos meses No sé Ya me cansó Me cansó muy rápido Entonces ya digo Ahí estáis viendo Pues que golpea Es que golpea Bueno Golpea bien Pero es que Es que Yo voy al 3 Y golpeo Y digo Hostia Este tipo es rápido Este tipo Tiene... Tiene agilidad ¿No? Se mueve Es elástico Es como una puta pluma ¿Sabes? Y tengo una movilidad Muy buena Y cuando mato a alguien Me pone ¡Za! ¡Bum! ¡Pah! XD Si ponen XD Es que vamos Es la... La... La polla fina ¿No? XD ¿Sabes? Ha matado un tipo XD Es que en serio No El juego no está mal El juego lo puedes poner Un 6 Yo lo pongo un 6 Es que no sé Gráficamente Pues mira A mí no me ha gustado Pero no han... No la han cagado Pero Souser Punch Tenía un diseño Tenía un... Una gráfica Tenía una forma de moverse Tenía una jugabilidad Tenía un sonido Tenía una historia Tiene una calidad Ya lo veis Cuando jugáis En Famous Y han dicho Vamos a meter Souser Punch Ya que Souser Punch Está ocupado Y hacemos un juego Para niños De mierda ¿Vale? Pero bueno Eh... Si Está bien Que lo hayan hecho Porque yo quería Que sacaran Un Sly 4 Desde 2005 O 2000 No sé qué 2007 No sé qué año Salió el 3 Creo que fue 2005 Quería que sacaran el 4 Y lo han sacado Pero oye Me ha durado Menos que Que un COD Es más Yo siempre he dicho Me gustan más estos juegos Que los COD De mierda ¿No? Y el COD Lo he jugado mil veces más Y cualquier otro juego De estos De... De Play Así que nada Espero que os haya gustado El análisis La review Eh... Decir que Se puede jugar El juego no es malo Tampoco es caro Se ve bien Y bueno Ya vosotros mismos Juzgaréis Pero si jugasteis al 3 Y os gusta muchísimo El 3 y el 2 Que es casi lo mismo Solo que el 3 es mejor Tiene más cosas y demás Si jugasteis al 3 Y os gusta el 3 Pues vais a decir Esto Para mí No tiene ni punto de comparación La gráfica Podrían haber dejado La del 3 Poco mejorada Y... Los diseños iguales La música mejor La historia pues más Perfecta Y sobre todo la jugabilidad Coño Al final la jugabilidad Es lo que importa A mí lo que me importa Es la jugabilidad Que se muevan los personajes Iguales Y que tenga las mismas posibilidades Que haya más enemigos Y cosas nuevas Aquí pues es casi lo mismo Así que bueno Espero que os haya gustado Like, sub Y... Pues esto es todo Lo que se me ha ocurrido Decir del juego Por lo que he jugado Y ya lo he pasado Como dos o tres veces Así que bueno Así que nada Nos vemos en la próxima Adiós